hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos recientemente falleció marcelo gandini quien fue el diseñador de todos estos iconos automotrices y bueno como sabemos llevaron su estilo tanto los lamborghini miura y countash así como también el legendario el también legendario bugatti ev 110 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno quizá el nombre no le suena a nadie el de marcelo gandini así de primera se imaginaría que es italiano y así es en realidad era ya que falleció recientemente a los 85 años y bueno gandini fue diseñador de automóviles y entre sus obras de arte están los lamborghini miura y countash aunque otros iconos automotrices también fueron creación suya como se va a ver ahora y bueno como sabemos la carrera profesional de gandini se desarrolló básicamente en el departamento de diseño de la marca bertone y bueno fue el mismísimo bertone que lo fichó como sustituto de yuyaro y bueno este curiosamente no quería trabajar junto con dan junto con gandini y de todo su fichaje unos años dos unos años antes y bueno pero la salida de yuyaro a día permitió a cantini permitió que cantini se incorporara a la marca bertone y bueno allí entre los folios blancos reglas y lápiz de colores diseño coches como la dupla más famosa la de la historia reciente como de la marca lamborghini los modelos miura y con tashi bueno fueron 14 años como jefe diseño en la marca bertone hasta que en 1980 decidió iniciar una una trayectoria en solitario y bueno la etapa en bertone fue más fructífero fue la más fructífera de su carrera allí tuvo el honor de trabajar para el bar para varios fabricantes automotrices que acudían a bertone para que se encargaran del diseño sus futuros vehículos y bueno automóviles coches como el alfa romeo caravo el citroen bx el ancestratos el ferrari 308 gt4 o el bmw serie 5 e 12 son algunos de los suyos y bueno ya como diseñador independiente participó en la creación del legendario bugatti de 110 el que el que hizo que bugatti reviviera después de mucho tiempo y estableció una estrecha relación con de tomás aunque su halo y magia se fueron apagando de a poco y bueno el funeral de marcelo gandini ya tuvo ya tuvo lugar precisamente este reciente este viernes 15 marzo en almese turini bueno en el estudio esta ciudad italiana donde trabajó y dio forma a tantas locuras motorizadas ya se instaló la capilla ardiente en ambos turnos el 14 marzo de 15 19 horas y el 15 de bueno este 15 marzo por la mañana desde 10 a 12 horas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao